Bueno hermanos, agradecer al Señor que esta fiesta coincide con la celebración de la Asunción de nuestra Madre, con la Asunción de María Santísima, Asunta al Cielo y también la celebración de nuestros 40 años aquí de cumpleaños aquí en Chile, esta fiesta feliz que estamos viviendo. Estamos celebrando esta gran fiesta en todas partes, desde Arica a Tierra del Juego. Estamos dando inicio a la Caravana de la Luz. Son las columnas que vienen desde el norte y del sur. Van a llegar a Santiago en el mes de octubre. Y vamos a tener nuestro gran encuentro acá en Santiago, celebrando haciendo caravanas por toda nuestra zona, que vamos a todas emerger en Plaza de Armas para celebrar, para conmemorar junto a ustedes. Además, es importante, vamos a estar en el Teatro Cabo Policano, celebrando a todos los católicos. ¿Te acuerdas el día? El 2 de noviembre. 2 y 3 de noviembre. 2 y 3 de noviembre. Ahí en la calle San Diego. Amén. Ahí vamos a estar todos reunidos como gran familia, como iglesia, para levantar a nuestro país, para interceder los unos por los otros y amarnos como Él nos ama. Están todos invitados. Amén. Todos. Todos invitados. Tú, que nos estás mirando, acércate a nosotros, acércate a un grupo de oración, consulta entre las capillas por los grupos de oración y ven para que seas bendecido tú y tu familia y a través de ti, todos nosotros. Síguenos por internet, ahí estamos en Facebook, algunos videos promocionales en YouTube. Así que no puedes quedar, decir, oye, yo no me enteré, ya te estamos comunicando. 2 y 3 de noviembre en el Caupolicán vamos a hacer, como decía mi hermana, en una promoción, vamos a quemar el Caupolicán. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios se derrame e incendie nuestra larga y angosta faja de tierra, porque vamos a estar unidos desde Arica a Punta Arena hasta Tierra del Fuego, todos unidos en esa oración maravillosa que el Señor ha hecho en nosotros. Su morada. Viva la renovación carismática, viva el Espíritu Santo, gloria al Padre, al Hijo y a Él, y al Espíritu que vive y muere en cada uno de nosotros, nuestra salvación. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Amén. Amén. Bendiciones. 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 Gracias.